Te canto morena linda, es esta canción que brota del alma Te canto porque te quiero y te dedico mi inspiración Eres la mujer más bella, solo por esto te quiero estar A ti muñeca preciosa, la más hermosa te canto yo A ti dedico, mi canto y en el completo mi corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Vaya, vaya Tus ojos me tienen loco, pues tu mirada me ha cautivado Tu boca bella sonrisa, tu piel morena, tu caminar Eres la mujer más bella, solo por esto te quiero estar A ti muñeca preciosa, la más hermosa te canto yo A ti dedico, mi canto y en el completo mi corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti mujer hermosa, porque te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti morena linda, es que tú eres mi inspiración Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Te canto a ti mujer hermosa, porque te quiero de corazón Gracias por ver el video.